A usted que descubre o acaso reincide, a usted que me ampara o me maldice, le entrego el reflejo que hay en mis pupilas, gracias si me encuentras, suerte si te miras. Vales, vales tanto, tú no sabes lo que vales. Vales, vales tanto, no sé, no tú vales. Nunca papagote, tristemente vuelo en fraude, desvelte siempre, cobarde, tras la esclavitud del hilo. Recia majestad, aprendimos de las cigüeñas, entender en las estrellas, cómo se regresa al nido. Estás dando virtud, que no te mía, no da sales, florecer con lo que vale, atender lo que se pudre. Entonces viajar, montado sobre este canto, que solo se me hace encanto, cuando con tu canto se confunde. Y vales, vales tanto, tú no sabes lo que vales. Vales, vales tanto, no imaginas lo que vales. Vivo más allá, de los cernagas de un día, de la muda pasajera, de una ola de mar violento. Pero no en la paz, inerte de los sepulcros, si no me encuentro a un tormento, ando presto y me lo busco. Qué cosa es vivir, si no andar reinventando el mundo, enlazando impares almas, a este par de vagabundos. Y puedo engañarte, pero el arte jamás te miente, la guitarra se me infarta, si no hay alguien que la escuche y que la siente. Tú no sabes lo que vales. Vales, vales tanto, tú no sabes lo que vales. Sabes soñar, aunque cargas con tus cruces, sin temor al horizonte, con fertilidad te luces. Tan hecho de fe, que cuando el dolor astilla, la canción que más te cala, le pondrás la otra vequilla. Y entre los demás, ven haciendo esa copradía, que si no es felicidad, se parece a la alegría, vivir más allá, de cuatro signos vitales, juntarse a desconocidos, y entre versos desde una mirada. Vales, no imaginas lo que vales. Vales, vales tanto, tú no sabes lo que vales. Vales, no te imaginas lo que vales. Vales, vales tanto, no imaginas lo que vales. Un universo, una galaxia, vales. Vales, vales tanto, un océano, tú vales. Vales, vales, vales tanto. Y vivo más allá, de luciérnagas de un día De la moda pasajera, de una hora de mar violento Tú no sabes lo que vales Vales, no hables tanto, tú no sabes lo que vales Sabes soñar, aunque cargas con tus cruces Sin temor al horizonte, con fertilidad te luces Tan hecho de fe, que cuando el dolor astilla La canción que más te cala, le pondrás la otra vequilla Y entre los demás, ven haciendo esa copradía Que si no es felicidad, se parece a la alegría Vivir más allá, de cuatro signos vitales Juntarse a desconocidos, y entre versos desde una mirada Vale